Ayuntamiento de las Coles, José Luis Manzueta, trabajando. Tercer año de rendición de cuentas. Terminación del centro comunal en la comunidad de La Guama. Reparación de viviendas en la comunidad del Jovo. Inicio de construcción de verja en el Play del Jovo. Construcción de aceras en las Coles. Construcción de viviendas en la comunidad de La Jagua. Reparación de gradas en el Play de Rincón Bebedero. Reparación de caminos vecinales en Los Cacaos, Las Coles y La Garza. Bacheo en concreto en Las Coles. Tengo que agradecerle porque si hoy yo me voy a meter abajo de un techo, se lo agradezco a él. Porque él está trabajando en la comunidad, como es un deber. El que se queja de él es porque no tiene conciencia. Yo creo que la gestión del sindicato bien. El sindicato del pleno va a ser cuatro años más. De ahí para allá no pasa más. Y creo que es la única oportunidad que nosotros tenemos ya dentro del PLD. Es el único candidato que podemos llevarlo, que puede volver a ganar. Que le vea y que necesita algo. Está trabajando. Porque todo lo que hace bien y yo supongo que va a seguir haciendo bien. Bueno, que voten por ese síndico porque es el mejor síndico que ha podido llegar a la comunidad de La Jagua. Ha mantenido la comunidad en el labor de la limpieza de la calle y todo muy limpio. No, él se desempeña bien. Tú ves que lo más necesitado siempre tú ves que vive dándole sus cosas para que hagan su habichuela. Y todo el mundo coma su habichuela con dulce en su tiempo de Semana Santa. Yo fui donde él, le dije que necesitaba terminar mi casa y él me dijo que sí, que sí se podía. Que es el síndico que debe seguir y que sin él aquí no podemos. Para mí, en lo que tengo claro, para otro que no conozca, yo sé de lo que digo, que es mejor que esté uno de cerca, que uno pueda, que muchas de las personas que están al lado se puedan beneficiar, poner otro de lejos que uno no lo conoce. Yo la gestión del síndico la valoro muy bien porque ha estado trabajando y es el único síndico que se apura más o menos por la comunidad, por el play, la pelota, el deporte. Porque no queremos cambios, queremos que nos lo dejen ahí a nuestro síndico. El síndico nos resuelve y cada que lo necesitamos el síndico está ahí con nosotros. He visto las obras que ha hecho y son obras muy beneficiosas a las comunidades, pues yo lo encuentro muy bien. Para mí, bastante bien, a pesar de que yo nunca lo he molestado, pero si lo molesto, pienso que puede servir. Cercado de Iglesia Evangélica en La Garza Ampliación de la Iglesia Católica de Las Coles Construcción y señalización de Badén en La Raya Construcción de Camino Peatonal en Las Coles Inicio de construcción de viviendas en Las Coles Ha hecho muy bien su trabajo, que siga así, lo queremos ahí, lo vamos a dejar ahí mismo. Hasta ahora yo la veo buena, vamos a ver de aquí para allá lo que haga. ¿Cómo se puede? 2020, 2024. La veamos que está trabajando el síndico. Porque él está trabajando, nos está haciendo esta casa que nos estaba cayendo encima y él nos está trabajando. Y queremos cuatro años más. Por lo menos a mí me encanta porque él ayuda mucho y si uno va a pedir ayuda, él le da. Y nos está ayudando a nosotros, a la comunidad. Está cumpliendo con los compromisos que ofreció y queremos que vuelva. Todo el mundo lo quiere. Porque él ha hecho un trabajo, siempre y cuando la gente lo solicita, él está ahí. Que otro partido que nadie venga a pegar, porque el síndico no hay quien lo tome de aquí. Es un éxito, es un excelente trabajo que está desarrollando en todas las comunidades. Un síndico muy eficiente y hace lo que el pueblo quiere. Por eso lo valoramos su gestión como eficiente. Yo la valoro bien porque si yo necesito cualquier cosa y mando, él no la manda. Es el único que está haciendo. Le subía a los inferiores y sería 5.000 pesos. Yo lo veo que él está trabajando. Él está colaborando con lo que es la masa pobre y con lo que le corresponde como ayuntamiento. En el PLD nosotros peleamos, pero no nos dividamos. Bueno, yo lo he valorado bien todo el tiempo. Bueno, aquí te sabes que en la UAM hemos sido afortunados porque aquí nunca se ha inundado de agua. Pero hemos visto sugestiones en la comunidad que más lo ha necesitado. Para que venga uno cuando lo conozca, que se quede, que hemos conocido ya. Bueno, hasta ahora, mí por mí, porque comparando con el deporte, en todo lo que se le ha tocado allá en la comunidad de allá, ha estado. Y siempre nos da vueltas también. Nos prometió una cosa y está cumpliendo. Uno puede venir a cualquier hora y lo toca y le sirve. Entonces, da la cara en todo. Siga adelante y el progreso. Y que vuelva el síndico a ganar. Manager del equipo del juego. ¿Dónde tú? Santo Colático. A José Luis no le gana nadie. Porque tú hay que vaya a buscar algo. Algo le da. Él siempre está pendiente de nosotros. Ya cuando se le dice a él que participe en una graduación, él está presente en cualquier reunión, él le está dando la cara por cada uno de nosotros. Muy bien, siempre nos ha dado apoyo. Remosamiento del play de las coles y el jovo. Cambio de piso de tierra por piso de cemento en la garza, el jovo, la raya y la jagua. Remosamiento de la iglesia católica de las carreras. Remosamiento de la iglesia evangélica en las coles. Remosamiento de vivienda en la garza. Construcción de pared para el muro del río en las coles. Ayuda a las iglesias. Ayuda a la iglesia de la jagua. Ayuda a la iglesia católica de los cacaos. Ayuda para el puente en la comunidad de la jagua. Ayuda para la compra de instrumentos de música a la iglesia católica de la jagua. Ayuda para compra de traje para el baile folclórico del liceo Gregorio Rivas. Entrega de bate al equipo de softball de la garza. Entrega de bola de básquetbol para las coles. Entrega de bate a la liga de softball infantil de la garza. Compra de carpas para el uso de nuestra gente. Entrega de bombas de agua en la jagua. Rincón bebedero y la garza. Donación a joven para participar en juego de béisbol en los Estados Unidos. En este tercer año hemos avanzado bastante. No hemos preocupado por cambiar lo que son los pisos de tierra por pisos de cemento. No hemos preocupado por repararle aquella vivienda a personas de escasos recursos. No hemos mantenido trabajando el día a día. Los servicios sociales que es mi prioridad. Siempre lo he mantenido como uno a uno. Porque siempre he leído una frase en la Biblia muy clara. Y que al pobre da, a Dios presta. Como bien te decía, los recursos no nos alcanzan para todas las cosas que queremos hacer. Pero sí no hemos preocupado en lo que es el remozamiento de las iglesias, de las coles, la iglesia de Villa María, la iglesia evangélica de las coles. Estamos trabajando de una manera muy positiva para alcanzar las metas que nos propusimos para este año. Nosotros desde el ayuntamiento nos hemos propuesto en cada comunidad llevarle lo que le corresponde. No tenemos privilegio porque trabajamos con prioridades. Hay lugares que merecen una obra en lo inmediato y si los recursos no lo permiten, nosotros tratamos de hacerla. Richard, mi popularidad se la agradezco a Dios. Se la agradezco a Dios porque me dio un corazón noble. Soy una persona sencilla en todo momento. No solo cuando ando en campaña soy amable con la persona. No solo en tiempo de campaña visito a la gente para tratar de ayudarle en un problema. Siempre me he preocupado por la parte más desposeída de la población. Mi popularidad, como te decía, es algo que el pueblo del Distrito Municipal de las Coles ha venido agradeciéndome hace muchos años con la hoja de servicio que yo le he prestado de manera desinteresada. Hace aproximadamente mes y medio que decidimos salir a la calle en busca de una nueva repotulación. ¿Por qué lo hicimos? Yo no estaba en nuestra ideología, volví a aspirar de nuevo, pero a grito el pueblo, donde quiera que yo llegaba, me decían, síndico, ¿y qué es? ¿Qué le pasa? ¿Que usted no sale a la calle? Es que no va a aspirar. Nosotros necesitamos que usted continúe ahí para que pueda seguir ayudando a la parte desposeída. Eso me motivó nuevamente a yo salir a la calle. Además de eso, las encuestas que se estaban haciendo en diferentes sectores y era felicitado por muchas personas porque en toda encabecé siempre en primer lugar. El Distrito de las Coles necesita muchas obras. Obras desde el Ayuntamiento y obras desde el Gobierno Central. Es importante que la gente entienda que las obras del Gobierno Central, nosotros como síndico, al igual que muchas personas, salimos hacia la capital a gestionarlas. Unas se consiguen, otras no. Y es importante reconocer obras que desde el Ayuntamiento no se pueden hacer. Pero mantendré mi posición ayudando a personas de escasos recursos a remozar su vivienda. Mantendré, me mantendré remozando las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, ayudando a los adventistas en lo que pueda. O sea, dirigimos siempre a un ayuntamiento sin color de partido ni color de religión. Nos mantendremos siempre en el mantenimiento de los campos deportivos. Llámese play, llámese cancha. Una de mis prioridades es continuar con la segunda parte del cementerio. Que como tú has podido ver, hemos hecho un cementerio de lujo. Nos mantendremos ayudando siempre, siempre en lo que es el mantenimiento del muro. Hasta el momento iniciamos en la comunidad de las coles a ir reparando el muro por pedazos con lo que son paredes en concreto. Mira Richard, mucha gente no entiende lo que es el progreso. Porque el progreso viene de diferentes maneras. Cuando en tu barrio alguien pone un colmadito, eso es progreso. Cuando el ayuntamiento repara la casa de una persona que por una razón u otra no ha podido repararla, eso es progreso. Cuando el ayuntamiento le da mantenimiento a la carretera, eso es progreso. Cuando el ayuntamiento ayuda a los estudiantes como nos hemos mantenido hasta el día de hoy, supliéndole en muchas de sus necesidades, cuando tienen una graduación, cuando van a la universidad y necesitan combustible, cuando van a los diferentes centros educativos y nos hacen una solicitud, nosotros siempre estamos positivos para ello. Porque entendemos que eso es progreso. Creemos que si las elecciones fueran hoy, con Dios por delante, ganaríamos con más de un 80%. Le digo a los municipios del Distrito Municipal de las Coles que el 6 de octubre se celebra la primaria en el Partido de la Liberación Dominicana. Que den un voto de conciencia, ellos me conocen, aquí todos conocemos, todos los precandidatos de este Distrito Municipal, la trayectoria política de cada uno, la trayectoria y su hoja de servicio de cada uno. Le pido un voto de confianza nuevamente para yo continuar ayudando a reparar su vivienda, para yo ayudarle con una compra de un colmado, con una receta, para yo continuar ayudando a unas personas que necesiten una operación, para yo continuar ayudando de manera general lo que es el Distrito Municipal de las Coles. Y por eso esa frase de que sigue el progreso. Los Estados Unidos, Policlínica en las Coles. Ayuntamiento de las Coles. Síndico José Luis Manzueta, trabajando para todos.